Hola, bienvenido a este video tutorial donde vamos a aprender el funcionamiento de un microscopio óptico. Aquí, si se fijan, tenemos un microscopio donde observamos diferentes partes. La primera parte que vamos a comentar sería la fuente de luz, que estaría situada por aquí debajo, en la parte inferior del microscopio. Va a ser la que proporciona los fotones que necesitamos para poder ver nuestras muestras. Nuestras muestras biológicas de tejidos o de células. Aquí, lo que estoy señalando ahora sería el condensador de las de luz. La luz, como ya habrán podido adivinar, necesita ser enfocada y focalizada para que atraviese lo mejor posible, en las mejores condiciones, la muestra. Y para que nosotros la podamos ver en las mejores condiciones posibles también. Bueno, el siguiente, aparte del condensador, tendríamos el diafragma. El diafragma es una especie de iris que lo que va a hacer es, va a ensanchar o disminuir ese haz de luz que va a atravesar nuestra muestra. En función, ya veremos, de los objetivos que elijamos, pues nos interesará que pase más luz o menos luz. Luego, ese haz de luz va a atravesar la platina, este cuadrado negro, que es donde vamos a poner nuestro porta con la muestra. Y lo va a atravesar a través de este agujero, que va a coincidir con la muestra. Una vez los fotones se pongan en contacto con la muestra, va a salir un haz de luz resultante, que va a ser recogido por el objetivo. En este caso tenemos puesto el objetivo de cuatro aumentos, de cuatro por. Pero como ven aquí hay otros tres más, el de diez, el de cuarenta y el de cien aumentos. Los objetivos están montados en una estructura que se llama el revólver, que se puede girar para poder elegir un objetivo u otro. Luego, el haz de luz va a pasar por una serie de lentes y prismas, que están por aquí, no las vemos, están dentro, hasta llegar a los oculares. Que es lo que vamos a ver nosotros con nuestros ojos. Bueno, pues vamos a empezar. Aquí tienen una ventana donde les invitan a empezar el tour. Y les enseñan a cómo controlar la luz, cómo coger una muestra que está colocada en un porta, cómo cambiar de objetivo, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí a continuación se abre una lista donde se va a ir marcando lo que vayan haciendo ustedes con este símbolo, con el visto en verde. Bueno, pues fíjense que a medida que vayamos haciendo cosas, pues por aquí se van a ir marcando lo que vayamos haciendo. Empezamos. Vamos a encender el microscopio. Como vemos, hay poca luz, hay poca cantidad de luz, y la vamos a aumentar. Lo siguiente sería abrir un poco el diafragma. Porque si no, no nos llegaría luz suficiente como para ver la muestra. El siguiente paso sería elegir nuestra muestra. Aquí vemos que hay cuatro tipos. Nosotros vamos a coger la raíz de cebolla. La colocamos sobre la platina. Y como ven ahora, sobre el agujero que va a pasar la luz, no hay muestra. Es decir, que la tenemos que mover nosotros con estos controles. Estos controles la van a mover en un plano XY. Bueno, como ven ahora, ya sé que coincide. ¿Qué ocurre? Que esta distancia tiene que ser una distancia determinada. Tal y como está ahora, no veríamos nada tampoco. Tendríamos que ajustarla a través del macrométrico. Como ven aquí, la platina sube o baja en función de que hagamos girar la rueda en un sentido o en otro. Bueno, el siguiente paso sería mirar, ver a través de los oculares. Pero aquí nos está diciendo que hay que ajustar los primeros. Bueno, pues vamos a ajustarlo. Ahora estaría ajustado porque vemos solo un círculo. Y ahora, pues sería cuestión de buscar la imagen, de enfocarla con el macrométrico que vimos antes. Bueno, pues el siguiente paso sería centrarla. Y como ven aquí, se marca un círculo con borde rojo, que es lo que nos indica cuando ese borde se pone lo más rojo posible. Nos está indicando que ya está enfocado. La imagen está enfocada. Vamos a aumentar, vamos a coger otro objetivo, el de 10 aumentos. Aquí vemos la muestra, con el círculo rojo marcado, que nos está indicando que está bien enfocado. Ahí. Y ahora si nos fijamos, si manipulamos el condensador, pues podremos obtener mayor calidad de imagen. Si la cerró del todo, se oscurece, pero en esta posición, la imagen es más buena. Si abriéramos el objetivo, el diafragma, perdón, del todo, pues vemos que la imagen pierde calidad. Bueno, cambiamos de objetivo ahora. Estamos en el de 40 aumentos, y aquí ya empezamos a ver detalles que antes no veíamos. Vemos muy bien los núcleos celulares, en azul oscuro. Vemos que alguno incluso está en alguna fase del ciclo mitótico, en alguna fase de la mitosis. Y vemos también bien la pared celular, esta estructura en gris, que forma celdillas, cuadrados. Vamos a abrir un poco el diafragma. Si lo cerramos, lo vemos peor, pues la posición hedónica sería esta. Muy bien, pues vamos a poner el mayor objetivo, el de mayor aumento. Aquí necesitaríamos más luz, para poder ver bien. Y nos podemos mover a través de la muestra para estudiar lo que nos interesa. Muy bien. Bueno, pues, una vez dicho todo esto, ya estarían ustedes preparados para mirar una muestra bajo el microscopio. Ahora, si les apetece, tienen una serie de retos, que los tienen aquí. Seis primero y tres después. Donde se les da muestras problemas, donde tienen que averiguar por qué no se ve bien. Hay que averiguar cómo enfocarla, etc. O hacer una serie de mediciones, que cuando los terminen, les va a dar mayor dominio del microscopio. Bueno, espero que les haya gustado este video tutorial. Nos vemos en el próximo.